¿Qué tal amigos de Lánzate? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibir esta llamada telefónica. Ahora él se encuentra en Mexicali. Estoy hablando y me estoy refiriendo al doctor Javier Mesa, titular de Iztecali, del gobierno del estado de Baja California. Doctor Mesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le habla Jorge Díaz del programa de televisión Lánzate. Muy bien, Jorge. Ya aquí mejorando el clima aquí en Mexicali. Jorge, a tus órdenes. Bueno, antes que nada, un saludo para usted, un saludo a su equipo que hemos logrado hacer esta llamada, esta entrevista vía telefónica. Pues hay varias preguntas que me permito realizar este día, porque tiene que ver precisamente con la institución que usted está al frente. Semanas atrás platicé con el subdirector o subadministrador con relación a los adeudos, pero quiero preguntarle a usted directamente, ¿cuál es la cantidad exacta, digamos, si son con intereses, sin intereses, que adeuda el municipio de Ensenada? ¿Y cuáles han sido estas las propuestas? ¿O si realmente ustedes reciben pago mensual, catorcenal? ¿Cómo está la situación del Ayuntamiento de Ensenada? De antemano, gracias. Sí, mira, Jorge, iniciando por la primera pregunta. El adeudo total es un 693 millones. Sí. ¿Estamos hablando con esta fecha, que el día de hoy es 6 de septiembre? Así es. Es el último corte que tenemos de Ensenada. Así es. Y los pagos que han realizado, ¿esto viene arrastrando intereses dentro de la misma adeuda que ustedes cobran, intereses ustedes, o cómo es la situación? Sí, lo que pasa es que, mira, hay un adeudo histórico que es cuando llegó efectivamente la administración del maestro Hidata. ¿Cuál era este adeudo? Cuando él llegó aquí a la administración, te puedo mandar las cifras, pero cuando él llegó, el adeudo principal era de 367 millones. Y había un convenio que se hizo en abril del 2012 por la cantidad de 172 millones. Y eso daba un total de 539 millones de pesos. ¿Sí? El resto, lo acumulado, es lo que viene siendo entre recargos y la cuenta corriente que no se nos ha enterado. Estamos hablando, si tengo aquí una calculadora, son 693 menos 539, ¿estamos hablando de 154 millones? Así es, así es, entre recargos y lo que es la cuenta corriente. Esto significa, pues, que al ingreso, al inicio de su administración, el alcalde, el ayuntamiento, vaya, el ayuntamiento de Ensenada, únicamente nos enteró del mes de febrero a mayo del 2014. Y de junio a la fecha no se nos ha enterado por parte del ayuntamiento lo que corresponde a las aportaciones. ¿Estamos hablando del 2014 a la fecha? A la fecha, así es. Se entregó en esa fecha, ¿no? Del 2014 a febrero a mayo del 2014. Y de junio hasta el 2014 a septiembre 2016, ¿no se ha dado algún pago? De junio de esa fecha, de junio del 2014 a la fecha, ¿no? Lo que el alcalde comentó, o su contadora y su tercerero comentó hace unos días, de que nos estaban aportando mensualmente 6 millones de pesos. La realidad es que empezamos hace dos catorcenas, con esta sería la tercera, empezamos a aplicar la ley de Cali, donde se faculta a que a los patrones que no enteren las cuotas les podamos afectar participaciones. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Van con estas tres catorcenas. Esta sería la tercera catorcena en que estaríamos afectando las participaciones. ¿Qué son los 6 millones que es la cantidad que legalmente deben de enterar a ustedes? Es un poco más lo que se nos debe enterar, pero no podemos afectar las participaciones de tal suerte que no le dejemos para la nómina. Entonces, aquí tampoco se trata de afectarle el sueldo de los trabajadores ni afectar otros ingresos. Por eso es que las participaciones en un determinado mundo. Ok, estas participaciones, ustedes nada más le descuentan en automático 6 millones de pesos. Pero, ¿cuál debería de ser la cantidad correcta haciendo un lado o hablando de una forma al margen de la cuestión de la nómina o de las obras? Sí, serían aproximadamente, Jorge, serían aproximadamente entre 8 y 9 millones de pesos lo que estaríamos descontando al mes, que es lo que le correspondería por el entero de aportaciones. Entonces, si te das cuenta, pues realmente no cumple en total, pero sí a nosotros nos permite que con estas cantidades podamos seguir dando los servicios que da esta cantidad. Correcto. Y otra preguntita, si me lo permite. Sé que la agenda es muy apretada de antemano, doctor. Me da gusto escucharlo y que nos esté dando esta información para nuestro público en Baja California. Una de las preguntas es con relación de lo que ha manifestado el gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid en el sentido del fideicomiso. Tengo enterado, usted me confirma, si Tecate ya está en esta modalidad, si ya se aprobó en Cabildo, si ya está liquidado el adeudo de Tecate para con ustedes. Sí, mire, el procedimiento está, así como lo mencionas, hace aproximadamente dos semanas, tres semanas a más tardar. El Cabildo de Tecate le autorizó ya al alcalde que asignara este reconocimiento de adeudo con el Istecali. Bueno, este es un procedimiento que se está llevando a través de la Secretaría de Finanzas, de tal forma que el 31 de agosto, este acuerdo tomado por el Cabildo de Ensenada se somete a la consideración de la Junta Directiva. De Tecate, ¿no? Perdón, el de Tecate. Sí. La Junta Directiva lo acuerda y bueno, ya empieza un trámite donde se tiene que regresar, ya aprobado por la Junta Directiva, para que el Cabildo de Tecate en un lapso no mayor de 30 días, naturales, lo confirme y se inicia ya toda una negociación con la Secretaría de Finanzas, que es quien se carga de darle seguimiento a esto. También el otro ayuntamiento que asignó este acuerdo, pero ya con anterioridad, Rosarito. Correcto. Nos faltaría Ensenada, en su caso, y Mexicali. Eh, doctor, en el tema este de Istecali, con relación a esto, el alcalde manifestó a la salida de una reunión previa a una sesión de Cabildo acá en Ensenada, precisamente tocando el tema del Istecali, ahí se le cuestionó. Él está hablando en la sesión de Cabildo, tengo el boletín, ya una vez que concluyó este, el modificar un artículo, el 298, como para cambiar de unas participaciones de unas a otras para liquidar esto que han estado pagando. Manifestaba el alcalde que lo que ellos están pagando, como usted bien lo acaba de aclarar, desde hace 314 eran los 6 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿no se puede endeudar un ayuntamiento a unos meses de concluir? ¿Qué es lo que necesita hacer el ayuntamiento de Ensenada si se mete en este mismo esquema de solución de pago que me acaba usted de expresar de Tecati, Rosarito? Sí, mire, efectivamente, como lo comentas, hay una ley de endeudamientos de las entidades públicas, donde hay disciplina financiera que no permite que ningún gobierno, sea municipal o estatal, en los últimos tres meses de su mandato, adquiera deudas que comprometan a la siguiente administración. Sin embargo, el ayuntamiento de Ensenada está buscando con la Secretaría de Finanzas un esquema que le pudiera permitir de alguna manera solventar esta necesidad. Yo tengo entendido que el alcalde electo que está por entrar es el alcalde Novelo. Está interesado en que se resuelva esta situación. ¿Por qué? Bueno, pues porque él fue integrante de la actual legislatura y de tal suerte que fue uno de quienes apoyaron mucho la nueva ley de Istecali. Incluso junto con Ricardo Medina conocen realmente la situación de Istecali. Están muy interesados en que esto se resuelva. Yo creo que en su momento pudieran ellos encontrar una alternativa, hablando del ayuntamiento de Ensenada, una alternativa con finanzas, y creo que en eso han estado platicando. Veo muy difícil el tema y quisiera comentarlo así porque el artículo que mencionas fue un decreto que se dio para los fideicomisos de los ayuntamientos. Correcto. Entonces, la actual legislatura está por salir. Esto se llevaría mucho tiempo. O sea que básicamente podemos decir que no sería viable en estos momentos darle una solución en el sentido que lo está expresando el alcalde a través de la sesión de Cabildo. ¿Sí me escuchó? Sí, no, claro. Sí, sí, te digo, es una situación, yo la veo un poquito complicada, sin embargo, en el tema de Rosarito y en el tema de Tecate, pues ellos lo hicieron en tiempo y forma, ¿no? Está antes de los tres meses. Con todo respeto a mi expresión, ¿estamos viendo como unas patadas de ahogado, digamos, al cinco para la hora? ¿Pudiera ser eso? ¿O les ganó el tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, digo, en la cuestión estrictamente de los tiempos? Sí, mira, desconozco realmente que haya sucedido porque inicialmente en Senada, en Senada fue de los primeros que habían firmado este reconocimiento de deuda, lo habían acordado. Sin embargo, en la segunda parte donde se comentaba que luego ya cuando se autoriza por la Junta Directiva y se regresa para que lo confirmen, ya no se dio. Desconozco qué haya sido la situación, qué es lo que haya prevalecido en esos momentos, ¿no? Esto yo creo que ya es parte del funcionamiento de una Administración Pública Municipal. Me estoy refiriendo a qué hizo o qué dejó de hacer el Cabildo, porque esto se aprueba mediante sesiones de Cabildo. Ok, ya me despejó la duda. La otra pregunta, ¿el Ayuntamiento de Ensenada tiene un adeudo? ¿El Gobierno del Estado aquí en Ensenada, cómo se encuentra? ¿También tiene adeudo? ¿O es nada más en los ayuntamientos donde se está dando este problema? Desde los ayuntamientos, el Gobierno Central no tiene adeudos con Istecali. Escuché yo por allí que se mencionaba una... Ajá, exacto. No, el Gobierno Central no tiene adeudos con Istecali. Esa es una realidad. Habrá una o dos paraestatales que hay unos convenios con el INDIBI. Sí. Ha tenido algunos problemas financieros, pero que finalmente están conviniendo con nosotros. Nosotros buscamos en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Ensenada, pues, llegar a algún convenio, arreglo, ¿no? Pero finalmente, como tú dices, los tiempos en ocasiones no permiten que las agendas... Ganan la urgencia sobre la prioridad, ¿no? Y así lo entendemos nosotros. De tal forma, pues, que nosotros estuvimos dando el tiempo necesario que se nos había pedido para lo del fideicomiso y llegó un momento en que ya la Junta Directiva emite el mandato, donde se dice, bueno, hay que aplicar la ley porque ya los plazos se cumplieron y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita que escucho la palabra paraestatal, aquí un grupo de trabajadores que laboran en el Centro Cívico y Social Riviera perteneciente a la Administración Pública Municipal, dieron una manifestación y declaraciones que se les adeudaba por concepto de cuotas por parte del Ayuntamiento de Istecali, y a ustedes como alrededor de ocho millones de pesos. ¿Qué pasa en esa parte? ¿Entraría dentro del fideicomiso? Porque una declaración del tesorero expresa que primero le interesa solventar la cuestión del adeudo de la Administración Central, digamos, el edificio municipal, y que las paraestatales las dejarían en segundo término. ¿Aquí en el fideicomiso entra parejo todo? Sí, no, como tú bien lo comentas, igual yo te mencionaba hace unos momentos, en el gobierno central, hablando del gobierno, el Estado es uno y paraestatal es otro, aunque depende del gobierno central. Sí. En el caso del Centro Social, Cívico y Cultural de Ensenada, que son nueve millones de pesos los que se adeudan, de tal suerte, pues, que dependen del gobierno municipal, ellos tienen su propio ente normativo. Sí. Ellos tendrían que convenir con nosotros, en todo caso les estaríamos aplicando el PAE nosotros a ellos. Correcto. Entonces, es la realidad en cuanto al Estado financiero por parte del Ayuntamiento de Ensenada con el Istecali. Así es. Quiero agradecer algo más que usted nos quiera comentar, porque no hay cómo escucharlo de las personas que realmente tienen los datos duros, quien realmente nos puede decir, sí me debe, no me debe, me ha dado tanto, y ese es básicamente el propósito de esta entrevista y agradecerle de antemano. Sí, yo agregaría nada más, Jorge. Sí. En la medida en que podamos ir resolviendo estas situaciones financieras de los ayuntamientos o de los deudores con Istecali, se va a ver beneficiado directamente, una vez que arreglemos esta situación, van a ser los propios trabajadores y los derechohabientes. ¿Por qué lo comento? Bueno, porque al momento de que ya podamos nosotros disponer de recursos de flujo, pues podrá haber préstamos para los trabajadores, se podrán de alguna manera empezar a dar las jubilaciones que no se han dado por las omisiones tanto del patrón como del trabajador. Y bueno, en su momento, cuando logremos brincar ahora sí que este obstáculo que tenemos, pues se verán beneficiados los trabajadores, te digo, de esa manera, ¿no? Donde ya podrán, a todos aquellos que han cumplido sus 30 años y que están en condiciones de poder seguir, pues son los que se van a ver beneficiados de inmediato. Y yo creo que eso es lo que habría que poner por enfrente, ¿no? Estamos buscando, pues, que el trabajador sea el beneficiado con este tipo de políticas donde estamos tratando de recuperar los recursos. Ya nada más por último, tal vez una sanción administrativa por la falta de capacidad para resolver un tema tan importante como es la salud, aquí en cuanto, en este caso, el patrón que es la administración, y en este caso los trabajadores de una administración. ¿Cree usted que sí se encuadre esto? Me imagino que la reglamentación o la normatividad ahí lo establece, ¿verdad? ¿Quiénes son los que incumplieron en realizar su chamba? Sí, mira, yo creo que es una responsabilidad compartida de todos en lo que confete a nosotros, Istecali. Sí. La directiva es muy clara al emitir los mandatos que tenemos que hacer y a lo que a nosotros nos corresponde es darle al trabajador lo que merece en salud, lo que merece en prestaciones, y ese ha sido nuestro trabajo y eso es lo que estamos buscando soluciones. Un mensaje final, doctor Javier Mesa, director de Istecali. Sí, mira, gracias primero a ti, Jorge, por darnos este espacio, y un mensaje para todos los derechohabientes y televidentes que están viendo, que nos interesa por encima de cualquier cosa la salud de los afiliados Istecali, de los derechohabientes, y que vamos a estar siempre al pendiente y que haremos todo lo necesario para seguirles dando el servicio al que están acostumbrados, y mejor, porque esa ha sido la instrucción del gobernador Kiko Vega. Doctor Javier Mesa, una vez más, mi agradecimiento por la atención de recibir la llamada y principalmente la información que usted nos acaba de vertir. Muchas gracias, un saludo para usted y su equipo. Gracias, gracias. Ahí la tienen amigos, es el director de Istecali, nos está hablando acerca de la realidad, la realidad financiera que tiene el municipio de Ensenada. Vamos a hacer un corte, no le cambies, estás en la... Gracias, gracias.